¡Ya me faltan cinco centímetros! ¡Ya lo tengo! ¡El arca del oso hormiguero! ¡Pero qué calor! ¡Calor! ¡Oh! ¡Hace tanto calor! ¡Que nadie con un poco de cerebro andaría aquí afuera con este clima! ¡Hormiga! ¡Por tal vez tengas muchísimo calor! ¡Pero mi super cerebro está frío como un pepino! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué rico! Cuando hace tanto calor, un hormiguero listo necesita conservar su energía. Cuando hace tanto calor, yo necesito sombra. ¡Al fin descubrí algo para lo que el hormiguero es bueno! ¡Mientras me conservo, expandiré mi mente con este libro! ¡Expándete a lo ancho, hormiguero! ¡Entre más carne tengas, más deliciosa sombra habrá para mí! Así que Noé construyó un arca porque iba a llover durante 40 días y 40 noches. Eso es mucha lluvia. Luego, llevó al arca a todos los animales del mundo de dos en dos. ¡Todos los animales del mundo incluye hormigas! ¡Estupendo! ¡Es una maravilla! ¡Es perfecto! ¡Sólo necesito construir un gran barco y la hormiga será mía! Para un hormiguero, un poco de conocimiento puede ser peligroso. ¡Ajá! Aquí está. ¿Cómo construir un arca? ¿Cómo construir un arca? Paso 1. Consiga mucha madera. No hay problema. ¿Eso dolió? ¡No! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Un poco de sombra para mi pequeño y calcinado cuerpecito! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Alguien está arruinándome la sombra! ¡Qué desagradable! ¡La unima ave que me dijo eso! ¡Ahora tiene un empleo de tiempo completo sacudiendo muebles! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No ¡Hala de mi bebé! Ay, ya me faltan cinco centímetros. Ya lo tengo. Oye, ¿qué es lo que sucede? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Casi lastimas a mi bebé. Oye, ¿por qué cortas los árboles? ¿Pormiguero, qué estás haciendo? Alto, no tengo tiempo para esta ridícula broma. Cuando empiece a llover ya me lo agradecerán. Nadie me ha dicho nada sobre una lluvia. Nadie me ha dicho nada sobre una lluvia. ¿Lluvia? ¿Cuál lluvia? Bueno, ¿en qué estaba? Yo creo que estabas a punto de ser aplastado por ese árbol. ¿Cuál árbol? ¡Ese árbol! Paso dos. Use toda la madera para construir el arca. ¿Pan comido? ¿Hormiguero? ¿Qué estás haciendo? ¿Armando y clavando? ¿Sudando y clavando? Todo el mundo cree que estás loco por el calor, incluyéndome. ¿Ah, sí? Ya veremos quién está loco. Cuando comience a llover. Uy, qué mal. Si no te importa, me gustaría estar solo un momento. Paso tres. Lleva dos de cada animal y a esa hormiga al arca. Espero que traiga novia. Bien, así está la cosa. Si sacudes esto y tú tiras eso, les daré este queso. ¿De acuerdo? Muy bien. Arriba, animales de la jungla. Me refiero a ti, hormiga. ¡Ay, amigo! Lloverá durante cuarenta días y cuarenta noches. Y todo el mundo quedará inundado. ¿Qué? ¿Qué? No se preocupen. Construí un arca enorme para todos, incluyendo a la hormiga. ¡La tormenta se acercó! Ya. Ahora. Vaya, esos chicos son... ¡Voynos! ¡Ey! Oye, hormiguerito, parece que tenías razón respecto a la lluvia. ¿No vas a entrar? No puedo. Es que me... me mareo. ¿Puedo? Oye, hormiguerito, parece que tenías razón por la lluvia. ¡Voynos! 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 ¡Voynos!